Danza el futuro Danza el futuro Tanto al mar arriba Sin dudas sola Da media vuelta Danza el futuro No te canso ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailarte controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Bando una mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que no solo empieza, lo de la cabeza Y sacude duro, balanza que hago el dolor, moreno, rey a mi lado, que pa' que te ha esperado Quiero ver ese gusto, balanza que hago el dolor, moreno, rey a mi lado ¡Llepa, mi compañero! Olio, 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 olio E' pa' quebrar, con duro vamos danzar, con duro Olio, 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 6 amores, lo de la feba a danzar, con duro Olio, ohio, olio, 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 olio Y nada arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza de amar locura, muere la freya de un lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver nisto el futuro � que es una locura, muere la freya de un lado Ninguém va a ficar parado Oi es que es que está, Kuduro vamos dançar Seja moreno, a loira viva a dançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Ranzas tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Ranzas tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Ranzas tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Ranzas tu duro